La publicidad es tan vieja como el comercio. Si no existiera la comunicación, el propio I más D de las compañías sin la comunicación, sin la C, no tendría ningún valor. El algodón no engaña. ¡De prisa! Todo el mundo necesita estar unido a otras personas para llevar a cabo acciones. Nadie por sí solo puede hacer nada. Y la EA no podía ser ajena a esto. Que los anunciantes tengan una representación, tengan una voz que puedan solucionar determinados problemas que pueden tener como colectivo. Y que ellos, de alguna manera, se dediquen a lo que tienen que hacer, que es a desarrollar productos y servicios. Crear los miembros de una actividad mucho más profesional. Las muñecas de famosa se dirigen al guardar. El anunciante lo que necesita es tener los mejores datos. De ahí partió primero el Estudio General de Medios y la OJDI ya venía, ya tenía un origen europeo, ya funcionaba en otros países y fue implantada también. El autocontrol se creó desde la iniciativa de los anunciantes, precisamente porque nos interesaba que los límites estuvieran muy claros. ¡Anda! ¡Los vemos! Yo entonces también tenía un tema internacional en mi trabajo y yo vi que la EA también tenía que irse hacia ese camino y profundizar más en el tema internacional. Conseguí que firmásemos un manifiesto en el sector de la publicidad, anunciantes, agencias, medios, etc. Yo fui miembro del jurado de autocontrol y creo que ha sido un éxito. Que los anunciantes, que de forma voluntaria, se adhieren a él para regularse y en muchos casos van un poquito más allá que la propia legislación. Se emitía un programa y podías llegar a, bueno, pues no sé, a 15, 20 millones de telespectadores con un solo pase. Se compraba por subasta. Había que hacer cola para llegar primero que tu competidor a la ventanilla y comprar los espacios que más interesaban. Cuando algo salía en televisión española tenía una venta asegurada. La EA, pues, tuvo que tener un papel muy activo en que esa manera de ofrecerse al mercado la televisión fuera cada vez más razonable. Todas las condiciones, no solo económicas, sino de forma, de anunciar y lo que había que hacer, se hacían insoportables. Y decidimos en la EA recomendar dejar de hacer publicidad un mes de enero. Y por primera vez, o de las primeras veces en la historia, fue una huelga total y absoluta. Conseguimos que se regulase un poco las tarifas publicitarias. Muchas de las exigencias absurdas se salvaron y el diálogo ya fue diferente. Lo respetaron por primera vez. El mío va a ser notario y ya le ha apuntado a latín, lenguas griegas, arameo, ayudo, a clases de humanidad, informática. Yo viví el paso de la televisión única, del monopolio de la televisión, a las televisiones privadas. Lo que significó un cambio radical en todo el mundo publicitario y hasta en la sociedad. Las privadas representaron, desde el punto de vista de la publicidad, una apertura que ampliaba la capacidad de negociación. Empezó la gran lucha de las televisiones por conquistar la audiencia. Y las cadenas cambiaban la parrilla de programación en función de lo que hacía la otra. Por lo cual, cuando tú comprabas un espacio, no sabías si te iba a ver tu target group o uno completamente distinto. No es una asociación, por decirlo así, de parte, sino una asociación integradora de toda la función de comunicación. Y para ello ha ayudado mucho, por ejemplo, los premios EFI, que han sido siempre impulsados desde la EA. El objetivo de los premios EFI no era solo decir, vale, la creatividad vende, pero siempre que demuestre que vende, que hay números detrás, sino que además queríamos crear una especie de memoria colectiva para que la industria tuviera referentes. Y yo creo que hoy en día los tiene. Hoy hay que involucrar, envolver, informar, atraer. Hoy ya no se puede ser pesado con el consumidor porque el consumidor te las hace pagar. Adaptar muy bien la asociación a toda la evolución social, a todos los procesos de cambio que hay en el mundo de la comunicación comercial. La gestión de la marca y de la comunicación se ha sofisticado hasta niveles impresionantes. La marca en sí no tiene la suficiente entidad si no está directamente relacionada con el consumidor. Las posibilidades que te dan los medios digitales y la posibilidad que te da la tecnología de llegar al consumidor de muchas maneras. Podemos convertir a la Asociación Española de Anunciantes en una asociación española de anunciantes, pero con el marco de la comunicación, no solo de la publicidad. Maestro, ¿se puede ver cada día el lado bueno de todo con la que está cayendo? Por un lado, ha valorizado mucho más el papel de la comunicación y de la publicidad, porque es mucho más necesario en un momento en que el consumo está bajando. España registra la mayor caída del consumo desde el inicio de la crisis en 2008. Por otro lado, nos hemos enfrentado a presupuestos que se estaban recortando porque las empresas no estaban cumpliendo sus objetivos. Y ha tenido que reinventarse, soportada en nuevas tecnologías. Yo creo que trabajamos muy bien en seguir y que se conseguirá la vuelta a la publicidad en televisión española. Entendiendo el lobby como la capacidad de informar y de convencer gente con argumentos, sí, claro que lo hicimos y es una de las labores que tiene la asociación. Hoy, si tuviéramos la capacidad de poder publicidad en televisión, sería mejor para el contribuyente, mejor para el anunciante, mejor para la competencia y probablemente también mejor para la televisión española. Durante mi presidencia es cuando se lanzó la campaña de Publicidad Sí. Fue la primera campaña en la que absolutamente todas las asociaciones del sector, no solo la EA, se unieron un poco para poner en valor el papel de la comunicación. La plataforma refleja que sin publicidad, sin comunicación, pues pierde el ciudadano y pierde la sociedad. Creo que se han hecho cosas espectaculares. La mayor parte, como digo, han sido iniciativas que han surgido desde dentro de la EA y que posteriormente ya se han conformado como entidades independientes de la EA. Pero le cabe el honor a la EA de haber sido la iniciadora. A mí lo que me gusta destacar, y yo creo que la asociación hace ahí un papel fundamental, es que cada año la publicidad que se hace en este país es más eficaz. El reto que tenemos es ante una audiencia cada vez más exigente, ser capaces de seguir transmitiendo nuestros mensajes con credibilidad, con empatía y siendo relevantes para ellos. El dejar de mirar tanto la hoja de cálculo, empezar a mirar un poquito más dentro del cerebro de las personas. Yo todavía sigo pensando que en la publicidad convencional, queda mucho por hacer, pero en la no convencional queda todo por hacer. Algo como la EA o la EA transformada va a seguir siendo la parte fundamental. No es una asociación basada en personalismo, sino que es una asociación al servicio de todas las empresas, de todos los anunciantes. Lo más importante no es adaptarse, sino liderarlo, como ha hecho la asociación. Yo quiero que la EA sea muy respetada en el mercado. Me gustaría que España fuese un ejemplo en el mundo de libertad de comunicación, libertad de competencia. Y para los próximos 50 años estoy seguro que la eficacia, los modelos de eficacia van a ser otro de los grandes retos de la asociación. Tenemos que trabajar todos para una única dirección. Y me encantaría que realmente la industria entienda que si no lo hacemos todos juntos no lo vamos a poder hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!